¿Qué pasa gente? Bienvenidos a SennosGamer y a un nuevo capítulo de Redland from the Aces En el que vamos a continuar viendo todo lo que nos ofrece el pantano en nuestra visita Pero que mosquito más grande acaba de pasar por delante Que bichos Si te chupa uno de estos la sangre te deja blanco, madre de dios En fin, antes de comenzar, muchas gracias por estar ahí viendo mi vídeo de nuevo Viendo esta serie tan chula que estamos haciendo de Redland from the Aces En la que tenemos una quest que dejamos sin terminar en el capítulo anterior Que es conseguir un arma poderosa para darle envidia a Rafa del Río Es una quest que me he propuesto y que estoy intentando seguir Así que vamos a darle muy fuerte Para ello, me voy a curar un poco Para ello vamos a terminar toda esta zona y en el próximo sitio donde podamos ir a la base Crearemos un arma que tenemos de un boss que hemos derrotado Para ver si es el arma que estamos buscando o no Así que nada, vamos a darle muy fuerte Mira, por ahí ya tenemos a nuestra primera víctima Que va a morir muy fuerte Le vamos a decir Hola amigo, espera Uno Tate quieto Y dos A esos de la rama es mejor darle un... Coño Coño Te pillé Recoge Yo recargo Hostia Pues me ha dado un bazazo Fino, fino Filipino Me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado, me ha dado pero bien Me ha dado pero vamos Como si no costase Tú, ven para acá Eso es ¿Dónde estás? Ahí Venga, uno menos ¿Eh? Por ahí va otro Que me da miedo que me... Que me rodeen Y me metan un zurriagazo bueno Así a distancia Vale Quiero subir Escaleras por aquí no hay Alguno me ha visto Y no sé quién Eso digo yo Joder ¿Dónde estás? Vale ¿Alguien más? Pues parece ser que sí ¿Dónde estás, amigo? Ahí estás Ahí estás Joder ¿Qué cojones? Muy bien Vete a por tu hermandad Hostia, tío Ala ¿Pero qué? ¿Dónde está? Pero siempre me das, colega No me des siempre No, no pinta bien Que no pinta bien Ya me doy cuenta yo Joderla Que me ha dado el desgraciado Ya está Menos mal Me ha dado una somanta De hostias Que no hay un minuto normal Vale Aquí hay mucho más bicho Nada, bien Que ha pasado No Joder ¿Qué ha pasado, no? Me están calentando Pero bien Esto yo lo llevaba Bastante mejor En el trozo anterior No sé por qué aquí Me están dando Todo lo que están pudiendo Y más Coges Pero coge eso Iota Qué bueno Es hierro galvanizado Míralo Y aquí hay algo Algo habrá Ha sido peligroso Ya hemos terminado con la gente Vale, perfecto Pues Vamos a ver si hay algo por aquí Esta gente escribe Así que seguramente Hayan otras en algún sitio Y las vamos a buscar Todas Galvanizaico Estoy oyendo A ese Al cual no le estoy dando Ni para atrás Mira que bien Quietecito estás ahí Oye Qué cosa más rica Qué simpático Gracias amigo ¿Hay otro? Cofre Solo uno de hierro Galvanizado Qué sinvergüenzas A ver Más A la chadarra ¿Qué? Tírate Tírate Hay que huir Muy fuerte De ese pavo Por la reina ¿Qué reina? Ah bueno Es verdad Que estos tenían una reina Pero están todos Todos De la olla ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás amigo? Ah Estás ahí Si te quedas ahí Si te quedas ahí Me haces un favor Por favor Está siendo muy fácil No me arrepiento Ni un poquito Ni un poquito No, no Me ha gustado De hecho He oído un Desembainar de sable O me ha parecido a mí Bueno Voy a ver ¿Qué hay aquí? A ver si hay algo Uy sí Mira Esto nada Vale Pues sí Había oído Un Desembainar de sable Hostia No tengo balas Estoy fatal de balas Como no ande con cuidado Voy a tener que matarlos A martillazos Uh Mira Balas Eso es que se ha quedado Alguno por atrás Se me ha quedado Alguno por atrás Seguro Hoja verde Eso hacía Eso era para La corrosión Para quitar la corrosión Creo Muy bien Pues estamos aquí ya ¿No? Esto ya nos lo hemos ventilado Habrá que bajar Buena hostia Que te has pegado tú solo Cago en Ah Joder Mierda Estos Me van a joder aquí Genial Joder Es Ser Miser Estudio Un Estudio Él ¡Gracias! Joder, si está aquí Pero, hijoputa ¿Qué haces aquí? ¡Qué sigiloso se ha acercado el colega! ¡Qué susto me ha dado! Me ha recordado a Doctor Who con las estatuas estas que no Que si no miras Se acercan, de repente ves al bicho ahí Y dices, hostia, ¿qué ha pasado? ¿De dónde has salido tú? Dios mío Qué juego, macho Esto sí que es miedo a morir Míralo, míralo, míralo Sí Os vais a morir de una vez Pesados Joder, y me toca aquel sin balas Y dos encima Chupi Chupi pistucci Joder Joder, ¿cómo no he esquivado eso, colega? Yorga 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 Ves Yorga Tokio Chupo Yorga Trabaj Yorga 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 Mierda Mierda Corre que se va Corre que se va Como se vuelve a meter Sale otra vez con toda la vida Y eso nos sobra decir Que no nos interesa ni un poco No tengo No me voy a acercar Porque entonces dejas de disparar Mierda Joder Por fin Joder Que complicado es todo aquí Estoy al bordecito de la muerte Tengo la mochila llena Wow Esto ha sido Muy heavy Muy Muy heavy Ha sido esto Allí hay dos pocos más Allí hay otro desgraciado De estos Chungos Mierda Mierda Y ya estamos otra vez Con que se la vola a fuma No me jodas No 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 Tengo problemas Cúrate 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 Ay, Dios mío Bueno, al menos he cogido hierro galvanizado Como para mejorar mis armas A mansalma Vamos a ir a ver si Hemos conseguido la quest Ah, estoy al lado de la De la petarda esta Vamos a ir a ver si he conseguido la quest De conseguir un arma chula Y potente A ver que Que conseguimos Espero que sea algo bueno Como un sniper Si es un sniper me ayudará mucho Mucho, mucho Y voy a comprar galvanizado Pero voy primero a hacer el arma No me gruñas Muy bien Déjame ver ¿Eh? No tengo arma El recipiente de fango No es para un arma ¿Por qué? Sí, vale Espúmate ¿Por qué? Ah, un modificador A ver A ver ¿Qué hace eso? Muy bien Déjame ver Mi gozo en un pozo Una obra de 10 metros de radio Que se desplaza con el lanzador Los enemigos todos dentro del área Sufrirán el efecto corroído Lo que reducirá su defensa A un 20% Hostia Eso Eso es bueno Pero no hace daño Per se Pero no hace daño Per se Es que me están dando Unas mierdas De tres pares De cojones No es por nada Pero Las tres o cuatro armas Que he podido hacer Son todas malísimas Y los cacharros esos también O sea No tienen Mucho sentido La verdad Me tiene un poco Sorprendido Un poco bastante A lo mío Pues Pues de todo Colega A ver Esta está en 13 Esta está en 11 Y esta está En 12 Pues mejor hasta 13 Y esto 13, 13 No 12, 12, 13 13, 12, 13 Vale Cuídate Me debería andar Galvanizado Más Más galvanizado Porque con este No he llegado a ningún sitio Ala Vamos a seguir intentándolo Ya no me queda coffee Pues agua Que también está rica Ay Qué complicado Mira Aquí está la pedorra La pedorra de Son unos cabrones ¿Por qué no van ellos? Esta vendía cosas Lo que no me acuerdo es que Creo que vendía hojas de esas Lo que no sé es por qué no van ellos A Comencemos A buscar al Me pongo la Igual con esta voy a ir mejor ahora Vamos a comprobarlo ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo yo? No sé ¿Qué estaba diciendo yo? No sé ¿Qué estaba diciendo yo? No sé ¿Qué iba a deciros algo? O lo iba a decir Y no sé qué es Se me ha ido Completamente Pero Pero total ¿Eh? Bueno Pues ahora iremos Para abajo A ver qué hay Porque el mapa por arriba Ya lo hemos Ah vale No Vuelves al mismo sitio Solo te saltas esa zona Bueno Pues ir Ostras Hay dos ¿Por qué me estás poniendo música épica ahora? Y no cuando Y no antes ¿Veis? ¡Huala! ¡Uy! Desgraciado Me viene un gordo Míralo Ahí está Joder Mira el gordo Buena hostia Me ha dado el gordo Joder Ese he hecho Ahora me falta Ese otro De ahí Eso es No te escondas Hombre Sal guapo Deja que te vea Ah No te he matado Todavía Joder Pues morete ya Venga Que ya estás tardando Pues parece que me va mejor Con esta Que con la escopeta Si no te levantes A mí me gusta el ¿Qué ha pasado? ¡No! Me tiene loco Yo tengo ¿Ve? Yo tengo no os mováis tanto que no os mováis ya sabía yo que estabas aquí perfecto joder que fácil con esto no que bien ha sido fácil con esto ha molado mucho vale vamos a ah que todavía no vale falta un golpecillo para estas casas no las hemos revisado antes las revisaremos ahora seguro que por aquí hay un poquito de galvanizado para el nene verdad amigos un poquito de galvanizado una más eso es eso es galvanizado galvanizado quiero yo venga curate molvi joder vale esto ha sido fácil ven aquí amigo ven aquí colega vale vale quien falta quien 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 donde estas joder me están encerrando me están encerrando esto esto lo de haber subido aquí lo voy a lo voy a pagar caro y si no ya veréis ya está ya se que enemigo es es el cabezón este desgraciado que crea estos bichos lo que no sé es donde está miralo ahí está vale hola amigos que tal te veo estresado desestresate que te hacía falta vale puedo subir otra vez sin que no me moleste nadie que estaba investigando yo por ahí arriba a ver si encontraba cosas que coger y no ha parado de venir gente en ningún momento esto me he estresado un poco un poquito venga a ver uy un cofre jeje que ha pasado dos galvanizados nada más bueno 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 ay el galvanizado que caro va estoy escuchando a un ah hola amigo que coño al final me la van a liar ya verás y no le doy que raro ahora me la va a liar el desgraciado ese que raro ya venía eh ya venía el amigo se atarraba de mis amores ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no hola ahora sale gente de todas partes perfecto perfecto oye he visto este truco ya vamos con él a muerte bastante más daño que ¿qué es eso? nada bastante más daño que el fuego por lo que veo así que a tutiplen con él ah ya me has visto ¿alguno más? que salga por ahí de las sombras vale vale me estoy quedando sin balas mierda 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 ¡Vamos, otra vez! Este hijo de puta me tiene, me tiene, me tiene frito. ¡Hostia, me ha pegado! ¡Estás muerto, amigo! ¡Hostia, los dardos estos de veneno son mucho más eficaces de lo que yo pensaba! Pero mucho más. Mucho mejores que el... Que el fuego, desde luego. Vale. Ahí tenemos más balas rojas. Y esta zona la tenemos prácticamente controlada. A coger. Y a largarnos. Que viene alguno seguro. Vale. Por ahí salimos a donde estábamos antes, ¿no? Sí. Vale. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ahí estás Venga Joder, si hay otro Uno Hecho Muy bien No me quiero acercar aquí mucho porque me va a empezar a salir gente como si no costase Y quiero irme para otro lado Uy, tengo un montón de bales ya, que guay Vale Con esto ya llenamos Sí, casi Muy bien, pues vamos a ver que hay aquí abajo Ay, la carabina, que buena es En espacios abiertos Vale Ya no puede quedar mucho para la salida Y ya el siguiente tiene que ser el La bestia de Del pantano Mira, ahí está Ahí está la salida Pues mira, perfecto Porque así terminamos capítulo Y en el siguiente Nos encontraremos con la bestia del pantano A ver que A ver que Eso digo yo A ver que Pues nada Esto ha sido el episodio de hoy Donde Hemos fallado la quest irremediablemente Ya no No podemos conseguir Mira, esto es zona nueva No podemos conseguir ya El arma buena Para darle envidia A Rafa del Río Así que Lo siento Pero tenemos que dar esta quest por terminada Y no Realizada Oh Aunque en el momento en el que consiga un arma buena Le voy a hacer foto Y vamos Allá que va En fin Si os ha gustado el capítulo Si os gusta como hago las cosas Y como juego y tal y cual Dejadme un like Suscribiros Y compartidlo en redes sociales De esta forma me ayudaréis un montón Para poder seguir haciendo este tipo de vídeos En la descripción Tenéis enlaces de afiliado Humble Bundle Amazon Todo lo que compréis a través de los enlaces No os costará un céntimo más Y me estaréis ayudando muchísimo Porque un pequeño porcentaje Por hacer la publicidad de los enlaces Amazon y Humble Bundle Me lo reembolsan a mí También tenéis enlaces A Patreon Donde podéis apoyarme mensualmente Un botón de donaciones Y enlaces a mis otras redes sociales Que son Twitch Twitter Y el otro canal principal Y el canal principal de Youtube En el que subo análisis De todo lo que juego Y vídeos de opinión Sobre noticias del sector De los videojuegos Etcétera Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Muchas gracias por haber venido Quedamos en el siguiente Sed buenos Nos vemos gente Esto es todo como Pa 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 Pa